Vamos a conversar con Dante Genaro Salas Delgado. Él es arqueoastrónomo y siendo Cusco la capital de la cultura inca, él es uno de los máximos representantes de la arqueoastronomía actualmente. Y justamente va a ir a un evento en La Plata, en Argentina, a representar a nuestro país. Él nos va a contar de qué se trata este evento justamente. ¿Qué tal Dante? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Cada tres años, cada tres años, Oxford invita a los académicos, investigadores del planeta a presentar sus propuestas, para ver si son aceptadas y ser partícipes en estos simposios mundiales. Yo envié dos, pensando y dije una de ellas saldrá, y salieron las dos. Entonces, excelente. Este evento se iba a dar el 2020, en abril, pero por la pandemia fue suspendida. ¿Cómo se titula este evento? Este es el Simposio Mundial de Astronomía en la Cultura. ¿Y qué significa en la cultura? ¿Qué marca? Astronomía en la Cultura tiene como ramas, por ejemplo, una es la arqueoastronomía, la etnoastronomía, la cosmovisión y así, ¿no? Son diferentes ramas de la astronomía cultural. ¿Qué países están invitados? ¿Qué países van a participar? Bueno, esto es un simposio avalado por UNESCO, ¿no? Y de todo el mundo. Todas las culturas egipcios, mayas, aztecas, todas las culturas mandan sus ponencias, sus investigaciones, de qué aconteció en las subculturas, ¿no? Entonces, todos mandan y después las aprueban, las que son, están más avanzadas, ¿no? Las que tienen más interés. Yo envié dos y aceptaron las dos. ¿Y cuáles son los dos temas que vas a presentar en este simposio? Uno de ellos es relacionado con Machu Picchu, ¿no? Con el título de arquitectura cósmica inca, arquitectura cósmica inca en Machu Picchu. ¿Qué significa esto? ¿Qué estudio es el que vas a mostrar aquí? Vamos a mostrarle al planeta de que en Machu Picchu, todas las puertas sin excepción, todas las puertas sin excepción, casi las doscientas, tienen orientación cósmica. Ya sea a los solsticios, a los equinoccios, a los cenit, a los nadires, cuando salen, cuando se ponen. Las lunas, las estrellas. Es impresionante lo que pasa en Machu Picchu. Entonces, otras veces hemos intentado lanzar este mensaje, pero no nos han dado mucho interés. Pero ahora, yo creo que en este simposio vamos a demostrar que Machu Picchu tiene toda esta sabiduría en su diseño arquitectónico. La otra que aceptaron es Urco, Observatorio Astronómico Inca. Y está quedando maravillosa porque Urco, para explicar todo el acontecer de nuestra investigación, hemos también tomado en cuenta el mito y la leyenda que acontece en la zona. Ahí tenemos las sombras de Huaman Poma, ¿no? Las sombras del Inca, el Puma que se convierte en Inca. La pareja mítica de Pituciray y Zahuasiray. Y la hidráulica que baja desde las alturas de las lagunas y que acaba en la fuente ceremonial, en el Observatorio Astronómico. Es impresionante, más incluidos los detalles de la investigación que determinamos que Urco tiene orientaciones con las salidas del sol y de la luna en los solsticios que turnan de posesión. Es una danza muy bella. Y estamos demostrando con fotografías de todas las puertas que hay en el diseño. Tú a través de la Arqueoastronomía has demostrado ya hace muchos años y con varios libros que los incas manejaban un alto conocimiento sobre astronomía en los Andes, ¿no? Y justamente en este encuentro internacional vas a presentar un libro sobre un trabajo que has hecho durante muchos años en Machu Picchu. Bueno, está dando la posibilidad, ahora que vamos a estar en el simposio, vamos a intentar lanzar este nuevo libro. Vamos a lanzar este nuevo libro que es reforzado, es una nueva edición porque en la... bueno, gracias a la pandemia también hemos fortalecido la conceptualización del libro y estamos lanzando en una edición mayor porque hay fotografías nocturnas, ¿no?, de nuestro libro que va a quedar... ¿Cuál es el libro que se ha demandado a hacer este libro? Bueno, esta es toda investigación de casi toda una vida, ha sido, ¿no?, que está dando... estamos plasmando, ¿no?, en estas obras. Me enseñaron a ver las estrellas a los 12 años. Entonces, toda una vida ha sido... 66 años tengo. Entonces, está dando sus frutos, ¿no?, ¿no?, ese conocimiento, estar hurgando, descubrir ese conocimiento ancestral, ¿no? Interesante, Dante. ¿Cuándo va a ser este encuentro en La Plata? Bueno, se va a dar del 31 de octubre a fin de mes hasta el 4 de noviembre. Y van a estar... ¿Facebook? ¿Va a ser virtual? No, no creo, no creo. Es más, un poco hermético estos simposios. Van 200 personas elegidas del planeta para discutir todos estos eventos de cómo van los avances rescatando el conocimiento de los ancestros en todas las culturas. Bueno, me alegra mucho que hayas querido compartirlo con otras personas, con los amigos, y que te vaya muy bien en el evento. Sí, va a ir bien, sí. Seguramente vamos a hablar después de todo. Sí, estaremos coordinando para enviarte todas estas novedades. Vale, Frida, gracias. Chévere, chévere. Bien, bien, bien.